Hola amigos como están? Bienvenidos a una nueva video reacción, mi nombre es Eric y el día de hoy vamos a reaccionar a la cinemática de la temporada 2022 de League of Legends La verdad es que en mi caso yo me he visto varias de estas cinemáticas y sinceramente han sido una maldita locura Y de hecho también me vi la serie de Arkane que la neta a mi punto de vista fue un 9 o 9.5 de calificación porque neta la disfruté bastante Así que la verdad creo que estoy bastante emocionado con lo que League of Legends nos pueden entregar en esta temporada 2022 Si nada más quieren hacer amigos les recuerdo que aquí abajito tienen mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok para hablar de cine, de anime y también de cosillas sobre este mundillo Y también mi canal de Twitch donde estoy platicando con ustedes por ahí algunas cosillas también Entonces aquí abajito lo podrán tener sin ningún problema Pero bueno amigos no quiero hacer esto más largo y reaccionemos a esta cinemática que la neta League of Legends nunca decepciona cuando se trata de esto Vamos a verlo Ok empieza bien eh Empieza bastante bien eh Este personaje ya había salido anteriormente yo lo había visto en una cinemática Coménteme aquí abajo como se llama Me recuerda un poco a Señor de los Anillos eh Las peleas no decepcionan eh Las peleas no decepcionan señores Es como una guerra vikinga ¿no? La cinemática de League of Legends es totalmente extraordinaria Con Arkane lo vimos de hecho Miren eso Bapu La caso está muy buena y muy épica Como realmente League of Legends lo ha hecho Miren bien eh eso me recordó un poco a lo de Jinx es una final de Arkane ¿creen que veamos esas historias adaptadas a una serie en Netflix? ¿creen que las veamos adaptadas? yo digo que sí, si siguen funcionando como en el caso de Arkane por el beat and the broken por el lost and forsaken let us never surrender now we rise unto the call ya amigo, que epicidad que epicidad maldita sea que epicidad los efectos que tiene la animación esta pasadísima de danza ay amigos pues que les puedo decir la neta, la neta, la neta me gustó bastante aún así no ha sido de mis cinemáticas favoritas sinceramente ha habido anteriores que me gustó mucho más pero creo que tiene este toque vikingo como tal de hecho esos sonidos me recuerdan mucho a las películas de los vikingos entonces me gustó bastante la neta yo no juego como tal League of Legends pero siempre me gustó sus cinemáticas como les comenté anteriormente esta me gusta no es de mis favoritas no me parece de las mejores pero no por ello decepciona la neta es que lo hace creo que bastante bien y retoma personajes que ya habíamos visto anteriormente de hecho el personaje que tiene como estas rayas moradas que comentan aquí abajo como se llama este ya había salido inclusive en alguna cinemática anterior de League of Legends y bueno la neta es que no les funciona como tal pero bueno amigos les recuerdo como tal que tengo mi canal de Twitch por si gustan platicar por ahí conmigo y aquí también aquí abajito están mis redes sus redes como tal les recuerdo que mi nombre es Eric amigos y nos vemos como tal en una siguiente video de reacción ya dije muchas veces como tal maldita sea pero bueno chicos cuídense y que tengan una excelente tarde bye